Como la profesión más antigua, así es calificada la prostitución en el mundo. En la historia jurídica de Chile no existe una ley que regula el comercio sexual en sí. Sin embargo, el Ministerio de Salud exige a los trabajadores sexuales inscribirse en el registro de carnet sanitario el que los obliga a la realización de controles médicos periódicos pagados por el Estado, un estatus que deja a la prostitución en un ambiguo terreno. ¿El oficio es legal o puede ser constitutivo de delito? La prostitución en Chile no está prohibida, de hecho está tolerada. En el Código Sanitario se establecen una serie de requisitos donde las prostitutas y prostitutos tienen que tener lo que se llama un empadronamiento, un control de sanidad permanente, etc. En el ámbito estrictamente penal, el comercio sexual como tal no está establecido, sanciones para el comercio sexual, así el que se realiza en forma voluntaria por parte de las personas que participan en él, de manera que el legislador solamente sanciona algunos tipos de comercio sexual. El Código Penal confirma que el comercio sexual en Chile es permitido, no penaliza la prostitución consentida y donde no haya trata de personas, siempre y cuando sean mayores de edad. La ley establece que quienes realizan un comercio sexual con menores de edad, menores de 18 pero mayores de 14 años, tienen una sanción de 3 años y un día 5 años de privación de libertad. Y es la misma sanción o la sanción similar a que se arriesga la persona que promueve o facilita el comercio sexual. En 2015, cerca de 6.000 trabajadoras sexuales estaban inscritas en el registro de carnet sanitario, pero se estima que es un número que representa menos de un tercio de la realidad. El artículo 39 y 41 del Código Sanitario mencionan explícitamente el comercio sexual, no se permite el funcionamiento ni la existencia de burdeles en territorio nacional. Muchos de esos cafés claramente son prostíbulos encubiertos y usted a la hora que va, están llenos. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Estamos tapando el sol con un dedo, el chileno medio ejerce, o sea, no ejerce, es usuario del comercio sexual de forma directa o indirecta. La prostitución en Chile no es un delito, si es que es practicada por adultos. Sin embargo, la falta de patentes para locales en el rubro ha hecho que trabajadores busquen a sus clientes en las calles, lo que afecta a los vecinos y a quienes realizan el comercio sexual.